Amigos buenos días o buenas tardes, hola oso Se ven a hablar con nosotros, pero eres bien chivado Hola bendiciones para cada uno que vaya a ver este video, espero les guste, lo compartan y dejen su hermoso comentario y su like Hola bendiciones para cada uno que nos venga a ver, espero que les dejen nuestro video, espero que les den like y no dejen sus comentarios No dejen suscribirse, pero está bueno Chulo, amigos buenos días Venimos hoy a la casa de Nutas, es el área Fíjense que tenemos concentrado para perro Ayer que hicimos limpieza total, yo no me había acordado, la verdad que yo creí que ya estaba terminado todo Pero como eso está bien guardado, el material está buenísimo todavía Una cosa es que si uno lo abandona de una vez, pues ni modo ya no serviría Literalmente ya no funcionara ni para que lo comieran los perritos En este caso, tenemos una bolsita, pero no está llena, es un poquito de concentrado Sí, por ahí, ahí están sus guapos de nuca, ve Soy guapo Hasta besos le dan a nuca Ellos son tus perros Oh, ándale nuca Le vas a ver concentradito Será que come Ajá Será que come Cuando me diste, saqué un poquito, el que te había sobrado, el poquitillo Ajá El culito Ajá Mira como que te voy a ir comiendo pollo vos ahorita Sí va Mijo, está bien Juela, esos son los dos que trajiste de chí, mano Sentate 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 Ya me imagino, pobre chucho, que tortura No, con la comida, con la comida aprenden Que tortura pasan por tal de que hagan caso No, con la comida aprenden los chuchitos Esas son los que trajiste por ahí Ajá Tan grandes Para que den vuelta, para que aprendas a dominarlos, hacerles esto con la comida ¿Qué es eso Jenny? Bien, si uno les enseña desde chiquitito, sí Nunca esos son los que trajiste de por ahí ¿Hace cuánto te fuiste por ahí, pues? Me acuerdo, como en octubre creo Juela Será Así como octubre fue Bueno, probablemente, la verdad que yo no tengo ni la menor idea Pero, sea Sea quien sea Y se lo terminaron Ajá Sea quien sea, como quiera Hoy, este, venimos a entregarle un poquito de comidita para perros Se alimenten bien bajo Sí Hay quienes que se lo dan hasta con leche Es verdad Ajá, hasta con leche se lo dan como que si fuera seria ¿Te echaste sombra? Sí ¿Y vos, Xulu? Yo no No ¿Quién aquí se echó? Ah, pero ya me lo echó Sí, se mira Oh, está bueno, concentrado, ¿verdad, Nuca? La verdad que yo les digo a la gente que yo no me acordaba Dios bendiga a la familia Reyes Porque esto no se ha acabado todavía, mire Perritos nuevos de Nuca Y por lo tanto quisimos Este se enfermó primero, güey, porque se tragó el colmillo Se puso el sequito ¿Qué colmillo? Comé un botón, el colmillo Ajá Ajá Y no me di cuenta Se puso todo sequito ¿Pero cómo te das cuenta entonces? Porque ya no lo mirás O sea, se pone seco, ya no come Le zampé inyección Y se recuperó Está bonito Ya despuésito se cayó este ¿Se tragó el colmillo, güey? También es lo mismo Es que por eso es bueno agarrar un trapo Y jugar con el trapo Jalárselo así, ¿ve? Para si se le cae, por fuera Esas son como cosas que de tener perritos Vaya, mire Tan bonitos los cachorritos Sí, están bien chiquitos Va, oye, oye Son bien bravos Ya quieren Yo ayer vine a comprar unas papayas aquí que mi abuelita quería Ajá Y vine y no me querían dejar pasar Esos perritos Sí Vanusa Va que ayer que vine a comprar papayas aquí con su mamá Que no me querían dejar pasar Estos son bravitos, ¿no? Ah, bueno Este es un poco más bravo, ¿eh? ¿Cómo se llama uno, mi mijo? Este se llama Docky Docky El otro se llama Docky Docky Casi, casi igual Está bonito Yo le he mi punky, mi pink ¿Cómo? Mi punky, mi pink ¿Por qué le pones nombres de que te gustan, de que vistes en la tele? Solo mi mijo ¿Solo por eso? Sí Este fue mi mijo, ¿eh? Oh Pues no está nada mal el perrito, fíjate Y te felicito por ser una buena madre Ay, Dios mío Pero este es más grande que este ¿Por qué? ¿Por qué? Saber Pero este es un poco más grande Y son hermanos Son hermanos La mamá, la papá La mamá, la papá Mirala, Jenny, cómo se mira con pestañol Ya lo vi, parece avatar Se mira así como que Diferente Ajá La verdad que sí Es que una mujer pintada se ve bastante diferente Cambia Cambia, va Crees que a la Jenny le va una pintadita Una cargachada ¿Sabes qué? ¿Sabes qué le vendría bien a la Jenny? ¿Sabes qué le vendría bien a la Jenny? Así como ella es delgada Ajá Un tipo de blusa ajustada Como ella es delgada Y ella no tiene un mal cuerpo Ajá Un tipo de blusa ajustada A un color rojo Porque el rojo resalta en lo blanco Ajá Y un subpinta Y un sublabial rojo Y un sublabial rojo Y negrea a sus peces Es cierto Y un pantalón No, Jenny Ya en ese punto te mirarías como que mirás Súper mejor No existiera Una de las cosas es que se requiere de dinero Porque cada poco tienes que estar comprando cosas así Cambia, si no te pintas Nunca compras nada Es decir, el dinero que te ingresas solo para la comida Para hacer esto Pero yo considero Yo ya miro el destino de la Jenny Ya puse unos maíces en cruz Y estaba observando el futuro de la Jenny Tienes un buen futuro por delante Jenny ¿Y yo? No he visto todavía No, no he visto Si yo te digo de mi propio argumento Yo te puedo dar cosas así como que nada que ver Pero ya viendo Ya prediciendo el futuro de esa manera Te puedo considerar Que te depara el destino Así como la Jenny Yo ya estuve observando que No está nada mal su destino Se va a casar con un hombre más viejo que ella Sí Pero Aren No quiere que lo graben a Aren Esto ya no lo vamos a traer No quiere que lo graben Aren siempre es quietecito y calado Él sí El Jordi No, nadie no vino Oso A él no le sacas ni una palabra de la boca Cuando anda en otra casa Peor cuando anda en el monte No te lo quitas de encima Él tiene un modo De hecho todos los niños tienen un modo diferente Va Toque mi mijo Ya Mi mijo está terminando el comodo Ah no usted Mire Le vamos a dejar el concentrado nuca Para que alimente a sus perritos Ya que me Me ayudó bastante ayer allá Y estuvimos observando eso Y me dice que pues Si se lo daba Yo en mi criterio Le puedo decir a la familia Reyes Si va a ver este video Que es un poquito Y se lo vamos a dejar Unas libras de concentrado Para que se alimente Para que se alimente Sus perritos Y el mijote ¿Dónde está el mijote? Otra vez me chingaban Así como los chuchos ¿Cómo sirven ustedes? La verdad son seres vivientes Que pues no se les puede darle espalda Sino más bien apoyarles En lo que se pueda Concentrado en cinco días Los chuchos hasta sí caminan ¿Será? Sí ¿Por qué? Miren la vecindad Aquí ve Si comerías eso ¿Qué? Como con el mijo Si le di Patojas Si Si le dijeran a ustedes Que mañana van a morir ¿Qué desearan hacer hoy? ¿O qué quisieran? Aparte de Pero dale Para entrar a la Chulú Chulú Si te dijeran que hoy morirías En las por la tarde O que te dijeran que mañana por la tarde morirías ¿Qué pidieras? ¿Cuál fuera lo último que disfrutarías? ¿O quisieras? Vamos Chulú Son preguntas absurdas Pero ya Sin sentido Pero ¿Que me dieran otra oportunidad? ¿Ah? Que me dieran otra oportunidad No Ah Sí también O sea Que supieras que mañana te vas a morir ¿Qué es lo que vas a hacer? O sea ya no podés Sí pues o sea sin opción No pero sí está buena tu respuesta ¿Qué pregunta por la tarde? Me moriría ¿Ah? Me moriría Pero no desearas pedir algo Así como que Un tu novio Una tu casona Un tu pocote de dinero Nada Nada ¿Y vos Jenny? ¿Te morirías así? Bueno Emponerlo Ah ya pues ya pues Ya 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 Visitar a toda mi familia Ajá Despedirme de la mejor manera Y si Tenga la posibilidad de dinero Salir a pasear con ellos Pasar un bonito día con ellos Disfrutar lo último que te queda Lo último que me queda con ellos En mi criterio no sabría ni qué responder Fíjate Pero lo voy a responder así como brutal Yo diría Que Lo mismo que vos Disfrutar con mi familia Que es lo más que quiero en la vida Con mi familia Por ejemplo mi mamá Mis hijos Mi esposa Y mis otros seres queridos Así Ya de lo demás Como que viene restando Y vos nunca Una hora Sesenta minutos Un minuto Sesenta segundos Si me quedara veinticuatro horas Cuanto es cincuenta Por cincuenta Sesenta Cincuenta Veinticinco mil Dale Pues si va Una hora Sesenta minutos Un minuto Sesenta segundos Sin embargo Si me quedara veinticuatro horas Pues lo que haría Es disfrutar Porque ya no voy a volver a hacer O sea Ya no va a volver a pasar Lo que voy a vivir En ese momento Pero como en veinticuatro horas No vas a poder disfrutar En el mundo No escúchame pues Si me pusiera a llorar Voy a perder mi tiempo Este Si me pusiera A despedirme No sería lo correcto Entonces de que manera disfrutarías Este Disfrutaría O sea Ser consciente De que me voy a morir Y voy a decir Soy consciente de eso Voy a hacer algo Que me agrade Quizás no voy a tener Una posibilidad De ir a otro mundo O a otro continente Te puedo decir Pero Estar conforme Con lo que voy a hacer Va mucho argumento Mucho argumento Gracias No me voy No me voy a hacer lo que voy a hacer